La Fiscalía le había acusado de cohecho propio en la calidad de cómplice, al demostrar que la mujer, quien se dedica a la venta por catálogo, tenía grandes movimientos en su cuenta bancaria. El ente acusador con audios logró demostrar que le prestaba dicha cuenta a su compañero sentimental para recibir dineros ilícitos. El juez ordenó su libertad con dos condiciones. No podrá salir del país y deberá acudir a la Fiscalía cada vez que sea llamada. La audiencia continuará esta tarde a las 2 pm.